y qué tal mayo cómo estás y está fuerte y ahí también por la casa estuvo estuvo peor hoy hoy amaneció ahí por la casa nublado y briseado y java está un poquito más fresco hoy que bueno y la mañana que me levanté acá no me dio frío porque estaba fuera fresco y estaba no estaba una capa de brisa pero hoy como estaba fresco y ahora porque a veces vamos para tecate pero si aquí es este calor imagínate cate es mejor pues en tijuana hasta que está haciendo calidad empezó a salir sol pero ayer está haciendo más calor desde temprano y el domingo el otro que pasó los otros fueron dos domingos hubo junta y me fui y el domingo que pasó fue tijuana sacar la credencial de votar ahora lo mató para comer para la trampa dijo para la trampa al gato y para el perro se los voy a cocer a todos dos gallos y una gallina fuerte no y eso que me pasó sobre la sudadera ay cabrón me alcanzó a ver la agarró y después se lo cortó van a tener algo de piel ahí que se pongan para es todo golpeado donde quiera hasta me di un fregazo acá y donde quiera ya vas a tener que mandarte a hacer estas frueras de piel aquí para que cuando te agarran no te tengo una vez que dijo me compró una vez que es como de piel así la pongo regresa y tomó así me pasan los dejan marcados y las unas uñotas entonces el pico que tiene lo que nos ponen así bien filúguitas de a uno a las que toman la cresta no te va a agarrar una vena ahí para que el padre la sangraba está difícil los polones bien grandes polones y se llevo unos gallos de aquel lado tiene un rancho allá tiene más de 150 gallos el señor y está pagando se los cuiden allá y se llevo unos de aquí para allá unos animales que tienen un tonal todavía aquí bravo los hijos de la guayaba es que me van a matarse cuando me pican a ver que están en la pura esquina esa es la guerrilla dije mueve el otro acá hablando lejos por allá que no me pique como con una chamarra de piel de moto así para que llegues y no te haga nada y se llevó unos bravos se llevó dos bien bravos se los llevó los animales tan perros son la sangre es pura sangre brava los toros que torean y entre más les pega uno más más las fueras que les da se quieren vengar no se dejan y eso que están pequeños los gallos imagínate bravos los hijos de la guayaba son si se llevaron unos cuantos gracias pues gracias a ti ya se llevaron unos cuantos para el otro rancho ya no pueden pelear porque la pluma se les está cayendo y sale esa pluma vieja y les sale nueva si que uno fuera igual si le queda el pelo y le saliera pero ya no sale ah ya no sale ya se cae y ahí se queda no si se les cae y este tiempo de todo es que hay pelón así y le sale una nueva bien bonita ah pues que todo madre jajaja jajaja porque uno no es igual que ellos andale, bueno fuera verdad se le se mueve el pelo pero ya no si si hace falta hay que inventar algo no ya no se lo se plantan dicen que se le cuesta tanto pelo cuando van a terminar lo que cuesta para... ah ya se te implantan uno y te caen otros y ahora tu sos como un muñeco de talón ahí tengo un amigo que no tiene nada de pelo todo 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 bien 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 pelón todo ah pues ya mejor te rasuras no ya y no tiene nada nada tiene ya de pelo ya ya si ya y desde bien jóvenes todo es que ya es herencia dicen si es herencia hay gente que desde aquí y muy chica edad y bien joven o de la cabeza blanca también si mi mamá dice que mi papá a los 30 años ya tiene la cabeza blanca a los 30 años si 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 yo también yo desde este joven es una herencia de eso ya es una herencia es una herencia otra dice que por el porquepa el pigmento no lo se que uno tiene que si le acaba el pigmento y ya ajá el pigmento quien sabe como funciona todo así osea lo que si ya pensamos vivos pues es lo bueno no osea ahí estábamos Ale nos vemos a dar la vuelta ahí a ver que tal el calorcito ya para para rumbo a ocasion no estamos allá para rumbo a ocasion me imagino que ha sido lo mismo y si no pues de hecho un poquito más adentro hace más calor y unos kilómetros y aquí está fresco pero hay diferentes climas estamos adentro está soleado y aquí está todo nublado así que un animal se llevó una gallina o sea que sería por más uñas que tengan los de eso les vale no como no se miraba nada que no sería se le llevó a las gallinas no se defienden tanto como si nada llegó estamos ahí la vida no se movió la otra que estaba un lado ni siquiera se movió lonche gratis nos vemos y se la llevó a coraje medio no nada que tengo que corretear una liebre no más llegas y la noche dormidas dice que se agarra una vuelta y vuelta abajo en la cola si levantan la cola vuelta y vuelta y la gallina se cae solita que se caen de los árboles ahí les cae en los ciclos que raro dicen a lo mejor de los árboles tumban sin subirse arriba debajo no se agarra vuelta y vuelta dice que tiene pelos de diablo que viene un cubierta así de repente lo mira que no dice que no puede hablar con el rifle de que le tiró un balazo sin 50 lo menos que no dispare y eso sí me pasó a mí y así y nada y nada no sirve y le dije mira no sirve entonces es cierto y cuando uno tiene apuntado pero el cuento que me vio y no disparó super poderes son pequeños algunos crece en un árbol grande porque hay unos animales que mandan manadas y me seguía el animal me andaba donde quiera me seguía para allá y me salió enfrente y el perro estaba aquí aquí echado que se echó aquí pero la vuelta así y yo por aquí el perro y el cuento echado ahí ya cuando iba a cerquitas corría para allá y el perro ya llevaba así miras y se quita así y el perro se quedaba parado pero recién corren pero siempre me salí enfrente siempre me salí enfrente el coyote ese el diablo hasta que lo agarré una trampa y era una coyota por el perro si se cruzan con perros si se pueden un día por allá arriba y con los chivos y la perra que los cuidaba y el perro viene atrás y la perra enfrente y el coyote que lo sigue para allá para el barranco y la perra se devolvió para atrás y viene el coyote atrás de la perra caminando no sabía que se podían hacer como la atracción de un coyote a un perro si se cruzan y salen buenos bravos ya la perra volteó bien cabeza y viene atrás de ya en caso le hizo ya se vino con los chivos no se cuidaba los chivos apas la mamá dice que los cuidaba bueno porque ya los chivos pero si se cruzan los perros ahora no esto no sabía lo que no se cruza es el lobo si sabía que se cruzan con los perros o los coyotes no lo que no se cruza es el borreo con las chivas no de eso no se cruzan las agarran pero no salen tiene borregos y chivas aquí se agarraba así el chivo agarraba las borregas y el borrego las chivas y de eso no salen pero si las agarran pero no salen o sea si se dejan si pero no salen ay que curioso hay una imagen que si salen y otros que no no como el burro no como el burro es de un caballo el donkey o no el burro agarra la yegua es la mula y si la si el burro agarra la yegua es el como el el reto de un caballo